Bienvenidos estudiantes a este nuevo video de la semana 14 para cuartos básicos. Esta es la sesión 10 asincrónica. En lo sincrónico vamos a revisar todo aquello que tiene que ver justamente con el sistema de cultivo que tenían los incas. También vamos a empezar con el sistema económico que tenían, que era demasiado años, luz novedosa, que ni siquiera los mayas ni aztecas tenían. Que era el sistema que ocupaba dos principios. Uno, el principio de la reciprocidad y dos, el principio de la redistribución. En ese caso chicos, el objetivo de esta clase es distinguir la importancia de la reciprocidad y redistribución en la organización económica del imperio inca. Para entonces, para la clase que vamos a hacer ahora, justamente vamos a ver un poco más todo lo que tiene aquello que ver con la reciprocidad. Pero además le vamos a agregar el plus, vamos a ver lo que significa la redistribución. Cosa que no vamos a ver en lo sincrónico. Así que es muy importante que vean este video. Veanlo, vean el video que viene a continuación también. Que nos va a explicar muy bien, con lujo de detalle, que significa esto de la reciprocidad y redistribución. Que es un poquito complicado incluso hasta de decirlo. Ahí con mucha R, mucha reciprocidad, redistribución. Que nos complica un poquito decirlo. Pero que en la práctica vamos a ver que es un sistema pero pionero. Porque no ocupa niños, ni el dinero, ni propiamente tal, no utiliza el comercio. Cosa que otros sistemas primarios, como por ejemplo el que tenían los incas, o sea los aztecas o los mayas. Ellos sí utilizaban el dinero, especialmente los mayas, para las transacciones comerciales. En el caso de los incas, niños no. Funcionaba un sistema que es novedoso, que es aquello que tiene relación con el trueque. Pero vamos a ver primero el video y después les sigo contando qué relación tiene esto. Así que pongan atención, véanlo con mucho cuidado y después venimos y vamos a explicar un poquito algunas cosas. Hablaremos acerca de la reciprocidad y la redistribución en los incas. Recordemos que el ayu trabajaba todas las tierras en cumplimiento de las normas y los valores que eran importantes para ellos, como es la honestidad y el trabajo. Todas las familias laboraban con un fin común y se ayudaban mutuamente. A ello tenemos como resultado el ayni, que es una costumbre que se practica aún hoy en las comunidades de la sierra, donde todos trabajan con un solo fin. La economía incaica se organizó en base a dos principios fundamentales. Y vamos a ver el primer principio, que es la reciprocidad. En la reciprocidad, cada persona o grupo ayudaba a los demás, recibiendo el apoyo de la comunidad cuando lo necesitaba. Como vemos en la imagen, el niño le dice, mi maíz, por tus ponchos. Y el otro le contesta, vale. Era una forma de trabajar recíprocamente. Por la reciprocidad, había ayuda mutua entre los miembros de las familias y entre las familias. Se intercambiaba trabajo, de manera que el trabajo que alguien hiciera por alguien, era devuelto también con trabajo. Ahora, vamos a ver lo que era la redistribución. En la redistribución, el inca, como vemos ahí, o el curaca, distribuían la producción obtenida en la mitad para ayudar a la población en los momentos que más lo necesitaba. La redistribución funcionaba en casos de emergencia. El curaca o el inca intervenían en los casos en que fuera necesario, como en caso de desastres naturales, sequías, lluvias excesivas o conflictos. Vemos ahí, en ese cuadro ilustrativo, que todos de alguna manera trabajaban y podía ser redistribuido el trabajo de manera equitativa y llegaba al inca. La redistribución fue un principio económico que se practicaba en el tiempo del Tahuantinsuyo. Había la circulación de bienes, que quiere decir el intercambio. Almacenaban los bienes en colcas, como vemos en la imagen, para poderlos consumir equitativamente después. Había que distribuir los bienes que se cosechaban y también eso suponía una jerarquía, a lo cual a todos les tenía que tocar de manera equitativa. Bien, niños, espero que les haya gustado el video. No es un video tan, tan divertido, pero es un video muy explicativo. Ahí aparecen justamente los ítems de la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad es aquello justamente que tenía ahí, dice, que ver con esto de las transacciones, que tiene mucho que ver, no solo con el dinero, ya el dinero queda totalmente apartado de esta transacción, sino que tiene relación con el trueque, que es con este intercambio de productos y también de servicios. Todo en función, chicos, justamente del bien común. También viene justamente el tema de la redistribución, justamente que es muy difícil de decir, redistribución, que es que todos deben tener básicamente el bien común, todos deben tener los elementos y servicios necesarios para la sobrevida. En ese caso, chicos, nos queda un desafío investigativo. Es, señala algunas características del sistema económico de los incas, ya fuera reciprocidad y redistribución, y compáralo con nuestro sistema actual. ¿Qué quiere decir? Hay que comparar justamente, señalar algunas características, no todas, solo algunas del sistema económico de los incas, y compárenlo con el sistema económico que tenemos hoy en día. Chicos, esto debe quedar escrito brevemente, y ustedes me lo mandan como fotito por Classroom, y yo ahí los voy a estar revisando. Cualquier duda, consulta, me avisan, me pueden también avisar en clase también, y nos vemos entonces. Cuídense mucho. Chau, chau.